La posición lateral de seguridad o de recuperación se usa en caso de que el paciente se halle inconsciente con presencia de respiración y pulso. Bueno, hoy vamos a ver los primeros auxilios sobre la posición lateral de seguridad. ¿Para qué nos sirve esta maniobra? Esta maniobra se aplica en pacientes inconscientes, pero en pacientes que tienen pulso y respiran. ¿Cuál es el beneficio de la posición lateral de seguridad que hasta un niño lo esté puede hacer? Esto evita que cuando un paciente está inconsciente, todos nuestros músculos se relajan, entre ellos lo que es la lengua. Entonces, si no lo ponemos en posición lateral de seguridad, esta persona puede sufrir un atragantamiento. O si la persona puede emitir fluidos, entonces con eso mismo puede tener una broncoaspiración. Entonces, la posición lateral de seguridad permite abrir las vías aéreas y que de esa forma el paciente pueda respirar bien cuando se encuentra inconsciente. Entonces, esto se aplica en pacientes que no tienen traumas, en pacientes que no han tenido un accidente, ya sea en accidentes de tránsito o en caída. O sea, a esos tipos de pacientes no, sino un paciente que ha sufrido una descompensación, le podemos decir ha sufrido un desmayo o también en pacientes que se descompensa, ya sea porque tal vez es perpético, tenso o es diálogo. Esta posición previene el atragantamiento y ayuda a salvar vidas, la cual es de mucha importancia que aprendamos a realizarla. Entonces, ¿por qué es importante? Porque evita que la persona sea atragante. Entonces, ¿qué pasa si la persona llega hasta este punto? Entonces, el atragantamiento o asfixia nos hace que el paciente cierre las vías aéreas, lo que puede ocasionarle una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo actuar ante una emergencia, ya sea un desmayo o una descompensación? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, como lo dijimos inicialmente, es tomar siempre el pulso y la respiración. Estos son dos puntos muy importantes que esto nos va a permitir cómo vamos a actuar nosotros. Lo primero, tenemos que asegurar la escena. Por ejemplo, ¿dónde sucede el hecho que si la escena es seguro tanto el paciente como para los que están presentes? Segundo, activar inmediatamente los servicios de emergencia, tomar pulso y al mismo tiempo que estoy tomando pulso por 10 segundos, garantizar que la persona en esos 10 segundos, mientras estoy tomando pulso carotidio o pulso radial, en ese momento tengo que también ver si la persona respira. ¿Cómo voy a saber si la persona respira? Vamos a ver la expansión del tórax. Esa es una de las formas en que nosotros podemos ver si el paciente está respirando. Si el paciente no tiene pulso y no respira, inmediatamente nosotros iniciamos lo que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, nosotros iniciamos con esta maniobra porque el paciente no puede caer en cardiorrespiratoria y posterior a un paro cardíaco. Nora González, Noticias 12.